Hoy te lo cuento en la voz de Yolanda Fabián, la dama de la radio, mensajes y experiencias para edificar tu vida. En la actualidad, los seres humanos están constantemente comunicándose, ya sea a través de conversaciones cara a cara o en línea, y el volumen de palabras que se utilizan es abrumador. Sin embargo, a pesar de la cantidad de palabras que se dicen y se escriben, parece que muchas veces carecen de verdadera utilidad. Nunca en la historia el hombre habló tanto. Pasamos horas en los grupos de mensajes interactuando, comentando y a veces hasta chismorreando. Pero la palabra del Señor en Proverbios capítulo 31, verso 8 te dice, Lo que revelan este y otros versículos similares es que la boca de los sabios debe actuar a favor de los demás. Eso es lo que enseña Proverbios capítulo 10, verso 11, cuando dice, Fuente de vida es la boca del justo. Las palabras de los que temen a Dios deben tener un propósito, no son para tirarlas al viento. Cuando te encuentres en medio de una conversación, sea en persona o en línea o por internet, piensa sobre lo que plantan tus palabras. Tus palabras son útiles para alguien. No olvides, sirve al Señor en todo momento y sé intencional. Analiza tus conversaciones y reflexiona sobre a quién están sirviendo. Abre tu corazón para servir a Dios a través de tus conversaciones. Sé sensible a las necesidades de las otras personas y busca ayudarlas. Señor Dios y Padre eterno, te pedimos que nos perdones si hemos dejado de honrarte y de adorar en nuestras conversaciones a través de nuestras palabras. Te pedimos que tu Espíritu Santo despierte nuestro corazón para que amemos a nuestro prójimo, de manera que le sirvamos hasta cuando conversamos, así como Cristo ayudó a muchos apenas conversando. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y esto fue Hoy te lo cuento en la voz de Yolanda Fabián, la dama de la radio. Mensajes y experiencias para edificar tu vida. Bendiciones, amigos.